La Universidad de San Jorge ha comenzado de forma oficial su sexto curso académico, un año marcado por el incremento de los alumnos, casi 500, y por la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Ciencias de la Salud en su campus de Villanueva de Gallego. Además, la USJ ha comenzado a impartir un nuevo grado, el de Administración y Dirección de Empresas. Con él ya son 10 las titulaciones que se imparten en esta universidad privada. Un curso que sin duda está marcado por la fuerte demanda de plazas. En total, cerca de 1.300 alumnos estudiarán este año académico en la USJ. Pues la verdad es que está llevando muy buena trayectoria. Este año se han matriculado cerca de 500 alumnos más. Esto ha sido motivado porque nos pidieron duplicar la oferta de plazas en farmacia, en enfermería, y realmente, pues efectivamente, están teniendo una muy buena demanda. Están ya alrededor de cerca de 1.300 alumnos. Entonces, creo que son unos números muy positivos. La propia universidad encara el futuro próximo con el deseo de consolidarse en el mundo educativo. Creo que de cara a este año y a los años que vienen, tenemos sobre todo un reto de afianzar nuestra presencia en la sociedad. Es decir, conseguir que el trabajo de docencia, de investigación, de desarrollo de la universidad se comunique, se transfiera a la sociedad y que contribuyamos a mejorar, a fomentar el desarrollo de nuestro entorno. Con una nueva titulación, una nueva facultad y más alumnos que nunca, la Universidad San Jorge encara un nuevo curso con ilusión y mucho trabajo por delante.